Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os trae un haul, una serie de compritas que he realizado en varias tiendas como el Estradivarius, el Esti, el Primark y vengo a mostrarosla. Si os apetece saber qué cositas me he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. La primera comprita que os voy a enseñar es este vaquero, que lo he comprado en Estradivarius. Es un básico, ya sabéis que los vaqueros en color blanco están mucho en tendencia y muchísimo más en verano. Es elástico, súper cómodo, este es de tiro alto, me apetecía mucho tener un vaquero de tiro alto, lo pone aquí en la etiqueta, tiro alto. Y nada, tiene el típico rotito en la rodilla, que es lo que tanto se lleva en todos los vaqueros ahora, en esta rodilla y en esta también. Pues lo típico, ¿vale? Los bolsillitos básicos de un vaquero, te metí en el bolsillito aquí a los lados. Y lo que me llamó más la atención de este vaquero es el bajo, que está cortado de esta manera. Y lo veo súper mono para el verano. El precio de este vaquero, chicas, pues me ha salido 19,95. Y me encanta. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta blusita. Con este color amarillo tan bonito que está mucho en tendencia, ¿vale? Se lleva muchísimo el amarillo en este verano. ¿Y qué tiene? Pues tiene la manga así como en forma de globo. Tiene aquí detrás un botoncito en cada manga. Tan mono. Y nada, es básica, anchita, súper, un tejido súper, súper fresquito. Es un poquito más larga por detrás que por delante, a ver si lo podéis ver. Por detrás va cerrada con un botoncito. Y ahora después me probaré todas las prendas para que veáis qué tal queda, ¿vale? Está súper fresquita, súper mona, un color que sienta muy bien. Tanto a las morenas como a las rubias. Sienta un poquito mejor a las morenas. Pero bueno, las rubias también tenemos derecho a ponernos el color amarillo. Y el precio de estas blusitas, chicas, pues no sé lo que costaba porque está... No sé cuál era el precio que tenía anteriormente. Pero se me ha quedado en 9,95. Estaba en una de las persitas que era toda la blusa a 9,95. La vi y me enamoré ya por ella. También creo que la vi en color blanco. Pero me gustó más el amarillito por la época que viene, que es el verano. Otra comprita que también he realizado en Extradivarius es este vestido tan bonito. Me encanta. Fue verlo y dije, para mí, es en color como un celestito. Como un color un celestito, pero como tipo vaquero, pero clarito, clarito. Un color muy bonito. Y el detalle de las florecidas aquí en el pecho, que también sabes que está mucho en tendencia las flores este año. Me gustó muchísimo, queda súper bonito. Tiene este tipo de manguita, fresquita. Y lo bonito que tiene este vestido es un volante que tiene aquí abajo. Os lo voy a enseñar, a ver si puedo. ¿Veis qué volantito tan bonito queda? Queda súper femenino, súper coqueto. La parte de atrás se abrocha con un botoncito. Y que se queda esta, como esta abertura tan mona, detrás, en el cuello. Y el precio, chica, de este vestido, a ver si lo encuentro... Uh, no está, yo no lo estreno. No está la etiqueta, pero creo que me salió sobre 22 euros, ¿vale? Si no es así, os dejaré el precio por aquí, pero creo que era sobre 22 euros. Y es súper bonito y súper fresquito. El Letty Bee, este mono tan, tan fresquito y tan vaporoso. Es el típico mono de raya. Súper cómodo, anudado a la cintura con esta cuerdecita que queda súper favorecedor. Lleva dos bolsillitos aquí a los lados. El escote es en pico, muy pronunciado, así que tendré que ponerle aquí algo para que no se me vea un poquillo demasiado el pecho. La manguita así se amplia y vaporosa. Es cortito. Muy, muy fresquito, muy vaporoso, una tela muy, muy fresquita. Y me encanta, chicas, y el precio de este mono, 15 euros. En primal vi estos pantaloncitos cortos, chinos, que viene con su cinturoncito. Es un color entre naranja y rosa palo, un mami, un rosita palo subidito. La parte de abajo del pantaloncito está remangado hacia arriba. Aquí detrás del pantaloncito tiene dos bolsillos que son falsos, ¿vale? No son de verdad. No, no son de verdad. Queda súper bonito, súper fresquito. Me encantó el color, me encantó la forma. Se cierra con este tipo de sistema, ¿vale? Así. Y el precio también es súper económico. Y el precio, 9 euros, chicas, por este va a pantaloncito chino. Súper, súper bonito y muy ponible para ahora las noches de verano. Otra cosita que también compré en primal y me gustó nada más verla. Esta blusa tan bonita que tiene estos detalles en la manguita. Y también aquí abajo. Estoy enseñando al revés, perdón. Y también aquí abajo. Es súper bonita. Esta es la típica que va así con los hombros. La puedes poner con los hombros cubiertos o descubiertos. Me gustó mucho porque combina lo que es una tela así como de rayita blanca. Y luego celeste lo que es el fondo de la blusita. Y luego el encajito aquí lo veo súper femenino y me encantó. El precio también de esta blusita es súper económica. Sobre unos 13 euros, chicas. Súper, súper bonita y súper fresquita. Y parece que el tejido no se arruga mucho. Súper, súper bonita y súper fresquita. Otra cosita que también me compré en Primar es este camisoncito. Que yo soy mucho de camisones en verano. Es de Rey León, del Leóncito. El larguito hacia abajo. La parte de delante es un poquito más corta que la de detrás. Y el precio del camisón creo que fueron 10 euros. Y ya para finalizar, chicas, pues vi esta chanclita tan mona. Con esta enlazada delante y con un material raso brillantito muy mono. También un colorcito rosa palo que le va muy bien al pantalón corto chino que os he enseñado antes. La veía súper mona, coqueta, cómoda y el precio 7 euros. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis compritas. Espero que os haya gustado, que os de idea. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenemos que hacer? Me dais un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeo y me motivaréis a seguir haciéndolo. Compartir el vídeo en las redes sociales. Seguirme en las redes sociales. Suscribirse. Muy importante para formar parte de esta gran familia que estamos realizando entre todos. Y que no se olvide... Y que no se olvide de ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!